frente al tema del trabajo, a ver. Diario clave, suplementos. El gran Isaías Charón es el psicólogo laboral, con quien vamos a analizar los resultados de la reciente engüesta de marca, referente a sociedad de trabajo, ¿Cómo estás, Isaías? Hola, Nicolás, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, qué bueno escucharte. Un abrazo. Igualmente. Para usted. Oiga, partamos por lo siguiente. Estamos viendo cómo la fuerza laboral cambió en los últimos años y los chilenos sienten que el trabajo y las familias se han vuelto más compatibles, aunque persiste un conflicto entre ambos. ¿Por qué pasa ese conflicto? Mira, son varios los factores que uno puede mirar. Primero, efectivamente, ha habido un esfuerzo también de las organizaciones de cómo llevar esto a a a generar ambientes de trabajo que sean un poquito más, como dices tú, compatibles con la vida familiar. Hay muchas organizaciones que están implementando ciertas medidas de horario, de cierta flexibilidad, etcétera. Pero también tenemos una situación que 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 se ve en los en los más recientes estudios al respecto, que tiene que ver también con cómo construimos ciudad y y por lo tanto cuando uno encuentra que hay personas que todavía están viajando varias horas en el día para poder llegar y volver a sus trabajos y por lo tanto cuando salen de sus casas no alcanzan a compartir con su familia y cuando vuelven ya están todos muy cansados o derechamente durmiendo para poder tener esos espacios de encuentro. Entonces efectivamente queda esta sensación de decir, sabe que hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho como para pensar de que estamos disfrutando esto a plenitud. Claro. Oye, sobre lo mismo, el tema este del trabajo sigue creciendo y la importancia de la imagen parece ser relevante para los chilenos, o sea, cómo vestirse bien, tener buen look, para lograr el éxito laboral. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, es un tema muy cultural para... Víjate cómo quieres ganar, como decían. Claro, claro. Claro, o sea, bueno, mira, no sé si seguramente tú también lo escuchabas, yo cuando era chico escuchaba muy claro el tema de cómo te ven, te tratan. Exacto. Y es algo todavía muy propio dentro de la cultura chilena y también al interior de las organizaciones y de los trabajos y que yo creo que está en proceso de cambio con nuevas generaciones, más con las generaciones Millennial y la generación Z, donde estos patrones no es que cambien, porque no es que no les importe la apariencia, por el contrario, sino que cuidan otro look y en ese cuidar esa imagen hay una amplitud, digamos, de menos formalidad probablemente o de menos convencionalismo a los que estamos acostumbrados, pero efectivamente sigue siendo un factor muy importante a la hora de convivir dentro de las empresas, el cómo me veo y por lo tanto cómo soy percibido por el resto. Isaías, y respecto de esto de que los chilenos sienten que el trabajo y la familia ahora se han vuelto más compatibles, aunque aún persiste un conflicto entre ambos, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay cierto avance en esa línea, yo creo que podría muy más rápido, si tú me preguntas mi opinión así personal, yo creo que deberíamos ir mucho más rápido en eso, ¿y en qué sentido? En el sentido de pensar, por ejemplo, en la enorme cantidad de jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan y donde no hay hoy día una capacidad de un empleo un poco más flexible para incorporar a esos jóvenes, por ejemplo, en el mundo laboral y lo mismo con el tema de las jornadas, Chile sigue siendo uno de los países con más largas jornadas laborales a nivel internacional, está demostradísimo que no somos los más productivos, que por lo tanto esta idea de más horas sentado en el puesto de trabajo, no, no, nada tiene que ver con que nos vaya mejor y por lo tanto pensar en jornadas más reducidas, en sistemas de incentivos que sean diferentes, podría ayudar a compatibilizar de mejor manera dos espacios que son fundamentales para toda persona, uno pasa muchas horas en el trabajo y uno probablemente está mucho tiempo también con ganas de estar con su familia, entonces, si pudiéramos avanzar más rápido en eso y flexibilizar algunos temas al respecto, yo creo que podría ser un excelente beneficio en términos de calidad de vida para todos los que trabajamos en el fondo. Ahora, el nivel de satisfacción en la ciudadanía, ¿cierto?, respecto del tema del sueldo, algunos todavía siguen sintiendo que es bastante bajo y esto se ha mantenido en cuanto a los niveles durante los últimos años, ¿o no? Sí, mira, el tema salarial siempre es un tema complejo, ¿eh? Uno sabe, por ejemplo, que en las encuestas de clima laboral, siempre el factor de remuneraciones es un factor que sale muy subvalorado, incluso en industrias que tienen muy buenas remuneraciones, ¿ya? Entonces, hay harta evidencia del fondo que uno siempre siente que debería ganar más y que el trabajo que uno hace debiera ser recompensado de mayor manera. Ahora, también es verdad de que en Chile se conjugan algunas cosas. Primero, somos un país caro para vivir, para los servicios, incluyendo temas como educación, salud, etcétera, si uno lo compara a otros países de la región y, por lo tanto, aquello que ganamos también se nos diluye con mayor facilidad y, por otro lado, y eso hay, ustedes lo han conversado muchas veces también en el programa, hay mucha evidencia del problema de distribución de la riqueza que tenemos en Chile. Entonces, efectivamente, hay una población muy grande en el país que todavía sigue con sueldo muy bajo, pensando además en la capacidad adquisitiva con los precios que tenemos en Chile. Por lo tanto, si bien es un factor que usualmente no sube, porque uno siempre está esperando ganar más, también hay ciertos datos duros para pensar de que tenemos que mirar también, por ejemplo, cuál es el sueldo mínimo y si ese sueldo mínimo es razonable, pero también cómo ordenamos el tema de productividad para que sea un país que crezca, no solamente en salario, sino que también crezca. Este año lo hemos visto, las tasas de crecimiento económico, que han sido bastante pobres, por decir nula, digamos, y eso también impacta, por cierto, los reajustes salariales. Oiga, Isaias Charón, le queremos agradecer mucho por los datos respecto a esta encuesta a Dimark en esta mañana helada de día miércoles. Y nada, seguir esperando que el estado laboral de los chilenos siga mejorando, ¿no? ¿Hay algún tip para poder las empresas poder enfocar esto? Mira, las empresas tienen dos grandes problemas, y esto se los dejo como tips para la gente que nos está escuchando, que es muy importante, sobre todo los que son emprendedores. Para cerrar. Primero, un gran problema es el problema de desalineación. El dueño está mirando para un lado, los jefes están mirando para otro, los colaboradores están mirando para otro, eso genera mucho problema, no solo de clima, sino que también de productividad, por lo tanto, hacer esfuerzo de alineación, ese esfuerzo siempre es cultural. Por lo tanto, planes de cultura es una cosa que ha mostrado muy buenos beneficios en esa línea en el mundo. Y por otro lado, hay una práctica que es muy mala, que es contratar rápido y despedir lento. Es decir, tengo una necesidad y salgo a buscar a cualquiera, y después digo, mira, no era la persona, pero bueno, démosle tiempo, etcétera. Eso también genera mucho daño, tanto para el trabajador, que está en una posición que no logra dar lo mejor de sí, como para la organización, que tiene un costo de oportunidad altísimo. Siete cuarenta y dos, gracias Isaias. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Es de conversación. Vamos con lo más compartido. Vamos. Diario clave, lo que hay que saber.